Conocido en el argot futbolístico como La Pantera, uno de los máximos goleadores del fútbol nacional, el invitado de hoy es Hermen Benítez, ex jugador del Nacional Barcelona y otros importantes elencos del balompié ecuatoriano. Este es el invitado de hoy aquí en Retratos. Bienvenidos. El primer día de clases se convierte en su peor pesadilla. Pero como siempre, toda madre encuentra una solución cuando se trata de su hijo. LM te devuelve el control. LM baterías a domicilio. LM tuve. Profe, ¿pesa o no pesa la camiseta del Barcelona Sporting Club o del Nacional? Hay tantos mitos urbanos para muchos que es, le pesa la camiseta a ese jugador, ¿a usted no le pesó? Bueno, ante todo gracias por la invitación al programa, un programa muy lindo que ya tiene acogida. Bueno, la camiseta de Barcelona pesa, ¿no? Por la influencia de la hinchada, el periodismo. Bueno, siempre lo dije y me mantengo, que había momentos de que, por decir, entrenaba Barcelona en el mismo horario y entrenaba la selección. Y más, medio de comunicación, estaba en el estadio Barcelona, que es donde entrenaba la selección. Significa que tiene una acogida demasiado fuerte. ¿La presión era distinta? Y la presión totalmente diferente de que cuando yo llegué a Barcelona, fue una sorpresa, al mismo tiempo una alegría. El sueño de toda mi vida de querer jugar en Barcelona, ¿no? A veces uno más se preocupa por jugar en Barcelona que por jugar en la selección. Incluso hasta dejando temas de dinero. Sí, a veces el dinero lo hace falta, ¿no es cierto? ¿Quién no quisiera tener un dinero para vivir cómodo, estar cómodo con tu familia? Aparte, ¿usted era hincha de Barcelona? Por supuesto. ¿Es hincha de Barcelona? No, soy hincha de Barcelona. Yo siempre voy al estadio. Hay días que no puedo ir por el motivo de mi escuela de fútbol. Pero siempre estoy pendiente cuando Barcelona juega. Yo los días viernes comienzo yo a hacerle broma a los emelecistas aquí de mi escuela, a los jugadores, a los padres de familia. No pueden venirme con la camiseta de Emelé. Y yo luego de bromeo, y profe, ¿pero usted viene con la de Barcelona? No, aquí no hay de Barcelona ni de Emelé. Pero la de Barcelona vamos a hacer una decepción, yo les he de decir. Pero es una alegría inmensa de lo que sueñan muchos jugadores de Barcelona. ¿Y para usted pesa o no pesa la camiseta? ¿Porque se me desmarcó de esa parte? ¿Si pesa? Si influye, no es que pesa, influye la presión que hay de la gente. De que tú fallas un pase, el hincha no te perdona nada. Él quiere que tu equipo, que tú no falles o que tú no pierdas. Ese es el hincha de Barcelona. ¿Quién lo induce al fútbol a Hermen Benítez? ¿A qué edad? Bueno, yo comencé en de muy niño, ¿no es cierto? Yo comencé en de niño, a jugar playero, a jugar indo. Y luego en Esmeralda había un equipo, el Real Madrid y Estrella Roja, que eran de Las Palmas. Y yo quería jugar en uno de esos dos equipos porque yo paraba con ellos. Pero había un técnico, Tomás Angulo, que fue la persona que me llevó a jugar al equipo Real Madrid, que era el alcalde de Esmeralda. Un equipo del centro, que había bastante gente, gente negra, ¿no? Tomás Angulo me llevó para allá, él era el técnico. De ahí ya pasó, él se fue a Petrolero. Yo me quedé ahí en el Real Madrid y después de dos años, él mismo me llevó a jugar a Emeralda Petrolero. Pero yo comencé jugando como ocho. ¿Usted no era zaguero central? Después me bajaron en la selección, se llevaron a mi compañero de ahí de Real Madrid a la selección de Esmeralda. Y luego me bajaron de central. Yo saltaba muy bien. Era rápido también. Era muy rápido. Entonces me dijo Tomás Angulo, tú no puedes, yo desde que te conozco de niño, porque me conocía de niño. Me dijo, tú no puedes jugar de central. Tú me vas a jugar de puntero derecho. ¿Es innato el hecho de que el goleador comience ya en el argot futbolístico? ¿Es innato comenzar como goleador o también se debe ir formando al goleador? Bueno, actualmente ahora hay que enseñarle, ¿no es cierto? Antes no. Antes no. Ya Dios te dio tus virtudes y creo que yo le saqué provecho. Pero ya en Esmeralda me comenzaron a enseñar, a definir y cosas por el estilo. De ahí llegó un técnico, el profesor está vivo, a Nacional, que estuvo aquí en ML de preparador físico, estuvo con el profesor Ernesto Guerra. Él me veía correr, me veía como yo corría y mucho me metía en Oxide. Él ya había sido técnico creo de Peñalol. Y él me encogió un día y me dice, vas a comenzar a trabajar conmigo, yo te voy a ser goleador, me dijo así. ¿Qué año era? En el 80. Entonces yo me le reía, ¿no? Pero como yo era rey vago, yo me reía y comenzó a dejarme de los entrenamientos. Te quedas, me decía Hermen, pero me sacaba el aire. Me enseñaba a saltar en vallas, me ponía cono a definir. Y yo ya le fui cogiendo fastidio, porque yo era vago. Y comenzó el señor a darme trabajo, a enseñarme cómo debo correr, cómo debo ubicarme, cómo salía, cómo entrar y cosas por el estilo. Comencé yo a hacer goles. Pero yo antes que terminaba la práctica me le iba. Yo lo iba, yo me tiraba cualquier lesión que me duele tal cosa. Antes que terminaba la práctica me bañaba y me iba. Y él se me burlaba. Y al otro día me cogía, me hacía el doble. Y bueno, él le enseña a saltar, él le enseña a ser goleador. Vivo agradecido de eso. ¿Su mejor época fue esa en el Nacional? Estar con toda la constelación de estrellas de aquel equipo dinámico, rápido. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que los mejores años de mi vida futbolísticamente lo hice en el Nacional. Él me llevó la fama, vivo agradecido, de corazón. Cuando jugué a Barcelona Nacional estoy en la mitad. ¿Por qué? Porque el uno me dio la fama. Soy un hincha de Barcelona. Pero todo lo que hice se lo debo al Nacional. ¿Qué recuerda a aquel Nacional? ¿Jugadores de clase? ¿Quién lo hizo goleador? ¿Quién era un espectáculo de ese equipo que formó el Nacional? Te voy a nombrar el equipo. En el arco era Delgado y Milton Rodríguez más Delgado. Arquero. Narváez. Estaba Francis Pacho y Narváez. Peleban el puesto ellos. Estaba Andrés Nazareno y Marcelo Probaño. ¿Andrés Ergilio? Andrés Ergilio, que vivió en Nueva York, mi compadre. Marcaba el final Maldonado y Wilson Rueda. Y estaba Armas, Wilson Armas. Wilson Armas. Estaba Elía de Negri. Estaba Lucho Granda. Carlos Ron. Estaba José Jacinto Vega. El Chinto. El Chinto Vega. Estaba José Villafuerte. Para mí, uno de los mejores 10 que yo he visto en el fútbol ecuatoriano. Con el respeto de Polo. Con el respeto de Bolaño, que yo no lo vi a Bolaño jugar. A Polo sí lo vi ya en el último año que él terminaba. Un 10 exquisito. Está Torre Garcés. Que me peleó ahí, no sé cuál de los dos. Era mejor. Torre Garcés o Villafuerte. Bueno, toda esa constelación de estrellas... Las tuve. Las tuve como compañero. Las tuve como compañero en selección, inclusive. Y tuve un monstruo como es Fernando Baldeón. Y al otro lado Fabián Palmiño. Es que equipo, ¿no? Y en el banco había un poco de gente. Gonzalo Caja, Sáñato, Guerrero. O sea, se deleitó usted haciendo de las suyas en el Nacional como delantera. Baldeón me decía, me miraba y me decía, seña, ¿qué a dónde me la tiraba? Era un jugador muy completo. O sea, era difícil vencer al Nacional en el equipo. En el año perdíamos una vez, dos veces. Cuando llegamos a siete campeones. Es algo increíble. Y no se ganaba tanto dinero. Porque nosotros no podíamos ganar más que un militar. Era un sueldo bajo, pero cumplido. El cheque estaba en los primeros. No tenemos problema en lo económico. O sea, no es como ahora que tú tienes que estarle golpeando la puerta a algunos dirigentes y decir, oye, me deben cuatro o cinco veces. Cuando fui a Liga de Puerto Viejo fue el peor año de mi vida en lo económico. Para cobrar en Liga, me quedaron viviendo un poco de dinero. Nunca reclamó. Nunca reclamó. Yo nunca fui un jugador de problemas. No le di problemas tampoco. Daba problemas a los defensas en la cancha. Pero, y Liga es una excelente plaza. Claro. En Puerto Viejo, sí. En Puerto Viejo, sí. Es una plaza del lujo. Y hay que ordenarse un poco más. De ahí pasa al Barcelona y en el Barcelona fue su sueño hecho realidad. Yo digo, aparte de los señores militares, que cada dos años cambiaban, yo tuve los mejores dirigentes de mi vida, que se llaman el ingeniero Isidro Romero y el ingeniero Jaime Estrada. En Greengrove. En Greengrove, que es el papá del vicepresidente Jaime, el que está ahorita vicepresidente. Era un niño pequeño, pero que le lleva el fútbol acá en la sangre, en el corazón. Pero yo creo que ese es uno de los mejores dirigentes que yo he tenido en la historia. ¿Cuál es la clave de un dirigente para ser parte de un equipo de fútbol y para llegar al éxito? Ser sociable. ¿Y el futbolista qué es lo que necesita? Lo económico. Como cualquier trabajador, hermano. Mire, cuando citaba el ingeniero Isidro Romero, voy a decir, o el ingeniero Jaime Estrada, a la oficina, jamás te hacían esperar. Te decían a las diez, a las nueve y media ya el jugador estaba ahí, y sabía que tú te anunciabas con la secretaria y te hacían pasar. Los directivos actualmente no. Y se han olvidado del futbolista. Hay dirigentes, bueno, culpables somos muchos futbolistas. Que ven un dirigente y lo primero que quieren es pedirle dinero. Entonces, tienen la razón el dirigente. Se alejan. Te ven un jugador que económicamente no está bien o estamos bien. Y no, no voy a saludar con este jugador, pero primero lo que me hace es pedirme dinero. Y si los culpables somos nosotros los futbolistas. ¿Cómo fue su época en Barcelona? Excelente. Yo creo que los dos años que estuve, yo fui el goleador de Barcelona, no del fútbol ecuatoriano. Hice, creo, 21 gols entre los dos años. Fuimos campeón y vicecampeón. Y Liga me hizo una propuesta mejor. Ahí me fui al equipo. ¿Qué compañeros recuerda de esa época de Barcelona? ¿O qué anécdotas? Porque en algún momento usted me contaba, Montanero me sabía dar y en su momento era un jugador tranquilo, pero daba hasta por si acaso. Bueno, Jimmy, yo te decía antes de la entrevista que yo creo que los dirigentes de Barcelona tienen que hacerle un monumento a ese ser humano. ¿Por qué? Siempre jugó en Barcelona, un hombre muy correcto. Era un hombre que te daba patadas, pero sabía dar. Y casi no salía expulsado. Muy pocas veces salía expulsado. Es un jugador que se lo recuerda mucho. Ustedes ven que en otros clubes, en otros lados, un jugador de referencia, ¿qué es lo que hacen? Mantenerlo, darle un trabajo permanentemente en lo que le gusta a él, ¿no? Que es el deporte, que es el fútbol. Pero la gente no es consciente de eso. Lo mismo dirigente del fútbol ecuatoriano. Se olvidan de uno. De mí mismo. Yo soy jugador, el goleador histórico del fútbol ecuatoriano. Y apenas creo que tengo una foto en el ecuatoriano de fútbol. ¿Siente que han sido injustos con usted? No solamente conmigo, con muchos futbolistas que hemos pasado por la selección en muchas ocasiones. Se olvidan. En otro lado, a todos los jugadores de la selección, en los estadios, en los estadios, tienen una tribuna para ellos. Acá nosotros no podemos ni ir a un estadio. Porque la credencial que le dan de ser seleccionado, no valen en el estadio de Mele. No vayan en el estadio en el Olímpico de Atahualpa. No te dejan pasar cuando juegas a la selección. Entonces son injustos. Pero sin embargo, yo quisiera que algún rato algún ex futbolista llegue al ecuatoriano de fútbol y sea presidente. Y que se acuerde de lo que... Y que se acuerde, no solamente de nosotros. Que tampoco le cierren las puertas a los dirigentes que han sido dirigentes del fútbol ecuatoriano. Para ver si no le duele. Ellos nunca jugaron. Ellos pusieron el dinero, correcto. Pero acuérdense, porque nosotros, por medio de nosotros, es que ellos llegaron también a tener fama. Porque un dirigente derrotado, ¿quién se olvida? Se olvida la gente. Pero se han olvidado de muchos, de muchos de los jugadores que hemos estado en la selección que no podemos entrar a un estadio cuando juega la selección ecuatoriana. ¿Qué recuerda de aquella época de Barcelona con los compañeros? ¿Qué anécdotas se le vienen a la mente, por ejemplo? Bueno, tenía tres alqueros de selecciones. Estaba Carlos Luis Morales, estaba el Rolos Guerrero, estaba Mendoza y el cuarto alquero era Ceballos. Figúrense, el cuarto alquero. Estaba Jimmy Izquierdo, estaba Montanero, Bernuncio, Insúa, el Pichiscubero, Troviani. ¿Qué equipo? Era un equipo de Uquilla, el final Muñoz. ¿Cierto que era un espectáculo verlo a Insúa con Troviani en los entrenamientos? Muy bueno. Ese par del loco le decía. El uno loco, el otro más centrado. El loco era Marcelo. Insúa siempre un jugador muy correcto, un jugador al cual hasta ahora dormía, parecía... Parecía beber recientemente. No bajaba y a veces ni almorzaba, pregúntenle. No bajaba ni almorzaba, bajaba. Le subían la comida a la pieza. Y a veces ni la recibía la comida, se la dejaban ahí al lado de la puerta, porque estaba durmiendo. Bueno, y el descansar también tiene que ver con la... Descansaba y llegaban los partidos, era un espectáculo. Te metía a Callejón para que te ponía a comer. ¿Qué le dio Dussandraskovic al fútbol ecuatoriano? Un cambio total. Creo que en el que llegó Dussan, nosotros mejoramos como persona, como ser humano, hicimos... Y lo hizo cambiar. Lo hizo creer que podíamos llegar. Lamentablemente, no llegamos a un mundial con Dussan, porque el proceso era totalmente diferente. Todavía se jugaban los dos, tres partidos en cada eliminatoria. Tú perdías uno, estabas un poquito ya fuera. Pero Dussan vino un cambio, el futbolista, el negro, el blanco, el cholo. Unió a toda esa gente. ¿Cómo hizo Dussan para darle el entendimiento al ecuatoriano, que en el proceso intelectual siempre ha sido muy complicado? Bueno, Dussan es un hombre muy inteligente. ¿Usted no la entendía? A los primeros no le entendíamos nadie. Lo insultábamos. Pero estaba Dussan, para mí el mejor preparador físico del fútbol ecuatoriano es Dussan. Ahí viene Orly Cangá, viene el profesor Macías de Portobiezo, de Manta, y muchos. Bueno, y la experiencia con Dussan. Con Dussan mejoraron totalmente todo el mundo. Por ejemplo, lo insultaban entre ustedes mismos. Entre nosotros, le decíamos, pero él se fue grabando todo. Ya. Y ahora que ya hablo en español, se acuerda. Ah, de si tú me puteaba, ¿te acuerdas? Y cuando los encontramos, a reír, a recordar cosas muy buenas que los dio Dussan. Bueno, el entendimiento con Dussan, con el paso del tiempo, fue prevaleciendo. Excelente. Yo creo que cuando llegó Dussan, creo que todo el mundo hablaba, se refería, opinaba, que primero decían que Paquero tenía un... Técnico yugulado. Un yugulado. ¿Por qué? Por el problema del idioma, la enseñanza, y nosotros no estábamos acostumbrados a esa forma de trabajo. Y lo fuimos adaptando. ¿A qué jugadores de su época le fue complicado comprender, o a quiénes le fue complicado comprender el trabajo de Dussan? ¿A todos? Pienso que, no se los fue complicado. ¿Por qué? Porque Dussan te enseñaba en la cancha. Todo lo hacía en la cancha. Entonces, para nosotros era fácil, como de todo, y él le indicaba. Todos los que, ahora nosotros que tenemos escuela de fútbol, ponemos los platillos, los cornos, todo lo... Entonces, nosotros como profesor, tenemos que indicarle al alumno, para que el alumno capte, ¿no es cierto? Y eso era Dussan. ¿Y a ustedes no les hacían esos trabajos antes? No. Y era puro trabajo de siete minutos, tres minutos, todo era proceso de... corto. Entonces decíamos nosotros, ¡ah, corto! Decía, esto está fácil, vamos rapidito. Y es algo que nosotros nos fuimos metiendo, nos fuimos metiendo, y cantábamos rápido, ¿no? Que en esa Copa América, por primera vez, lo fue muy bien. Lo fue excelente bien, cuando le ganamos por primera vez a Uruguay, empatamos con Argentina, y así. ¿Cuál es el gol que más recuerda? Bueno, goles, goles, por lo que significó, creo que fue con Uruguay. ¿En la Copa América? En la Copa América, en Goiânia, de 1989. ¿Por qué? Porque por primera vez le ganamos a Uruguay en una Copa América, y a nivel de selección, siempre lo teníamos nosotros pisoteado, ¿no es cierto? Entonces, es un gol al cual... Fueron dos goles. Hago los dos goles, y el árbitro termina el partido. Y como nosotros no pesábamos, y ese gol lo dejó fuera entre los cuatro. Por un gol los quedamos. Y Dursa reclamó, pero como habíamos ganado, se quedó todo tranquilo ahí. Fueron dos goles que hice en ese partido. Se le viene a la mente, luego ya su paso por Barcelona, por la selección ecuatoriana, con todo lo vivido. ¿Le faltó jugar un Mundial? Por supuesto. Cuando no llegamos a un Mundial, y muchos de nosotros mejores que mí, o peores, o en otras épocas, que no tuvimos la suerte de llegar a un Mundial, a veces se da tristeza, de ver que teníamos condiciones y no pudimos llegar, ¿no es cierto? Y el sueño más grande fue de ver a mi hijo jugar en un Mundial. Cuando yo lo vi jugar, que el padre descanse, que entró al cambio, a mí se me salieron las lágrimas de ver, con mi esposa, Tati, digo, no pude estar, le digo, pero por lo menos tenemos un referente que mi hijo pudo llegar a un Mundial. Que eso, una tranquilidad me da inmensa, ya que hizo algo dentro de una cancha, como siempre lo digo, por eso he recordado, con cariño, y con algo de que la gente todavía me da el pésamo. Ya va para siete años, me he fallecido, y lo recuerdo como el día de hoy. ¿Lo sueñas todos los días, Cristian? Quizás no todos los días, pero sí lo recuerdo la mayoría de los días, porque las imágenes, hay imágenes en la televisión que lo pasan siempre, hay fotos en la casa. Ahorita mi nieto, el hijo de Ale Bolaño, es mi nieto, y siempre, él no sabe quién era el chucho y lo menciona cada rato. Entonces es algo de que, de aquí, no se lo puede uno borrar. Si pudiera retroceder el tiempo, Hermen, y pudiera vivir con su hijo en estos momentos, ¿qué le diría? Él siempre decía, él era bien pegado a su hijo. Le diría a él de que, que siga siendo bueno como lo era. Era un muchacho que, muy correcto, dedicado a su familia, no tomaba, que eso es lo que, más me lleva de satisfacción. Él, Antonio, por eso cuando, ahora que, hablaban del piso 17, y yo muchas ocasiones, lo dije y me mantengo. Antonio es un, es un muchacho que no te toma, lo conozco desde chiquito también. Y ellos, ellos dos, y no me recuerdo el otro, que también era pegado con, con ellos. Muchacho de que, la gente lo aprecia, ¿no? Sin embargo, el hincha no perdona. Yo estuve en la final de, de liga, más, del fin, en Manta. Tuve los dos partidos, al final estuve. Y la gente, no ve lo que Antonio ha hecho por. O sea, más se lo valora afuera, que acá dentro de casa. Entonces, tuve un hijo que, que dio todo, era muchacho que, cuando andábamos, yo lo gozaba, vamos a ver a quién te saludan más, yo le decía, ¿no? En Quito. Y me saludaban a mí primero, y luego, porque siempre le gustaba andar con, forrado, que no lo reconozca, con su corte de, Muy introvertido. Era, entonces le digo, tú llamas, yo le gozaba, yo le digo, tú llamas la atención, le digo, pero vas a verle. Salíamos y me decía, Pantera, usted ya nadie se acuerda, usted está enterrado, me gozaba. Porque a veces me decía, nunca me decía papá, me decía Pantera. Y, era un muchacho, vuelvo y repito que, una constancia, muy difícil. ¿Cómo van las investigaciones del fallecimiento de Cristiano? ¿Qué le han dicho? Han pasado tantos años y no se ha dicho... La verdad no se ha dicho. La verdad completa. Yo dejé eso ahí, porque mi familia, mi esposa, mis hijas, las hermanas, papi, deja eso ahí, te vas a meter en problemas, porque había un médico que me dijeron que, que él no murió de, al corazón. Pero no se pudo comprobar nada, porque quemaron la... Lo que él tenía que hacerle, las... las investigaciones, quedó ahí. Entonces, es algo de que... Arriba hay un Dios, digo, el Dios se encarga de hacer justicia aquí mismo. No. Y esperemos, algún rato que, antes que me muera, como yo digo, por ahora, mientras yo estoy vivo, no me van a superar de goleador histórico. ¿Por qué? Porque los goleadores llegan y, ah, me están jugando bien, andan haciendo goles, se los llevan fuera del país. Entonces, sigue siendo Hermen Benítez, el goleador histórico. Y eso, algunos no aceptan, ese pequeño detalle de un ecuatoriano que hizo dentro de una cancha darle alegría a muchos hinchas. ¿Un amigo en el fútbol? Muchos. Creo que un amigo en el fútbol, si me pongo a nombrarlo a uno, se van a resentir mucho. Creo que el amigo en el fútbol que tengo es mi familia. La que ha estado en las buenas y en las malas, que es mi esposa Cati González y mi hija. ¿Una tristeza en el fútbol? La muerte de Cristian. ¿Su principal virtud? La humildad. La humildad. ¿Principal defecto? En mi hogar no reconocé los errores. ¿Cómo plasmar, luego de haber sido un profesional en la vida diaria, cómo se puede plasmar a un gran ser humano luego de haber pasado por el fútbol? Que lo valoren y lo reconozcan como un ser humano. Tranquilo. Yo creo que la gente hasta el día de hoy saben que nunca fue un ador plurinático. Ni dentro ni fuera de la cancha. ¿Qué técnico lo marcó a Hermen? ¿Qué técnicos lo marcaron o qué técnicos le enseñaron a quien recuerda bastante? Aparte del del nacional que me contaba. Bueno, yo creo que tengo dos técnicos que no me voy a olvidar a mano, que es el profesor Ernesto Guerra y el profesor Carlos Sevilla. Sevilla me... Me acuerdo que primero el profesor Ernesto Guerra me tiraba así unas pelotas aquí así ¡Cabecea! ¿Qué le cabecea? Si no me hacía repetir muchas veces. Pero... Y el otro que me enseñaba a definir Carlos Sevilla. Creo que esos dos técnicos lo voy a recordar para toda la vida como persona y como amigo y como seres humanos que fueron ellos. ¿Los defensores que más complicado se les hizo enfrentar? Mire... Yo creo que uno de los defensas más difíciles llevárselo ha sido Olas y Quiñones. Porque Montanero siempre jugaba el libro. Pero cuando te pasaba pasaba Olas sabía lo que te esperaba Montanero. Una vez jugaba Montanero y a Nango no. Ahí me rompieron aquí. Y se me reía Montanero. Pero en ese partido yo llegué ganamos uno cero que yo entré faltaba ya pocos minutos y le hice el gol. Y yo así roto todo eso yo seguí jugando. Pero ahora que ya cuando ya lo tuve a Montanero acá de compañero fuimos compañeros de la selección cuando ya éramos un ser humano al cual me le saco el sombrero. Es verdad... A ver... Usted pasó por diferentes terrenos de juego vistiendo la camiseta del Nacional de Liga del Barcelona. Los tiempos pasan. Las épocas también. ¿Considera usted que Liga de Barcelona es un clásico? Hay esa discusión. ¿Liga de Barcelona es un clásico o solamente hay un clásico en el fútbol ecuatoriano que es Barcelona-MLG? No. Liga de Barcelona no. Es MLG Barcelona. Liga recién está haciendo mérito ahora y hay que valorar eso. Bueno, es el rey de copas el fútbol nacional. Por eso me voy a decir. Quedó campeón de copas. Correcto. Pero Liga ahora vuelvo y repito está haciendo... Por eso señor que es Esteban Paz. Yo le decía a un dirigente político de acá de Guayaquil ese señor está haciendo mérito para llegar muy lejos en la política. Es Esteban Paz. ¿Nacional-Barcelona fue el partido tradicional de toda la historia del fútbol ecuatoriano? ¿O sigue siendo? Sigue siendo porque son los equipos que más títulos han ganado. Cuando se jugaba uno se preparaba para jugar para frente a Barcelona y de la misma forma se preparaban los jugadores de Barcelona para jugar con Nacional. ¿Por qué? Porque en Quito en Quito o acá en Guayaquil eran los partidos muy difíciles muy complicado. Se habla mucho actualmente del tema amaños de partidos de investigaciones. ¿Eso sucedía en el fútbol ecuatoriano en su época? Bueno, nosotros lo decían a los demás experiencias. Cuando jugábamos frente a Barcelona que se vendían y cosas por el estilo. Yo creo que eso era falso. Era falso porque cada jugador en esa época buscaba la forma de defender su camiseta en su comida. O sea, nunca se le acercaron a Hermen Benítez y le dijeron Hermen, ¿sabes qué? Toma tu billete y... No, Nacional era un club al cual nosotros sudábamos la camiseta. De la misma forma cuando vine a Barcelona siempre fue una honestidad por parte de los dirigentes. Aparte que sabía a quién le habrán ofrecido porque en el personal no. Yo creo que y los compañeros todos se saben porque si tú le ofreces un dinero a un solo jugador o tiene que ser el arquero o a un central que le hagan pase a un penal y se notaba. Bayron Tenorio pasó de ser central perdón Bayron Tenorio pasó de ser 9 a zaguero central. Otra revolución de Draskovic. Bueno, sí. Él me hizo poner de carrilero a mí. Entonces yo le dije en ese caso tirame al banco que yo todo el tiempo siendo goleador me vas a tirar del carril y me había que correr más. Bayron jugó conmigo muchos años ahí de 9 yo lo mandaba que chocaba yo le decía choca que yo me encargo de meterla y así hacíamos. Hubo un partido que lo abrieron a Bayron con la selección allá en Trinidad Tobago andábamos haciendo una gira con Dusan y Brau me quería pegar a mí después del partido de Bayron porque tú eres el culpable que me hiciste que saltara y esos manes me rompieron. Pero vive en Nueva York es un buen muchacho buen amigo buen compañero. ¿Existen las trincas en el fútbol ecuatoriano? Usted pasó por las mejores camisetas Liga Barcelona El Nacional Liga de Porto Viejo en Manaví ¿pero hay trincas en el fútbol nacional? Bueno cuando uno llega a un club como Barcelona de que si tú no te integras al grupo de los que uno dice los más antiguos los pesados te vas a marinar solo entonces si tú te integras con el currículo que tú traes vas a entrar pero si tú te marinas prácticamente te marinas solo el futbolista debe integrarse al grupo para ser social o sea debes integrarte y ser muy sociable por supuesto porque cuando el equipo anda mal ¿qué es lo que se hace? a ver muchachos reunámoslo reunámoslo ¿qué lo estás pasando? pasa algo estás fallando vos no te estás cuidando vos y cosas por el estilo y se saca el equipo de la experiencia de la experiencia del piso 17 usted lo defiende a muerte a Antonio Valencia pero si hubo indisciplina como lo dicen los dirigentes de la federación ¿se debe castigar a esos jugadores con no convocarlos nunca más a la selección o se les debe dar otra oportunidad según su experiencia? todos hemos cometido errores lo cometí yo también en Chile me acuerdo que me suspendieron unos meses y luego me integraron yo creo que Antonio ahorita está avanzado nuevamente su nivel y se lo va ya dejo el técnico que lo vaya mal y cuando los dirigentes fallan yo les pregunto a ustedes como periodistas y lo digo públicamente los dirigentes también cuando salen también se toman su cerveza o no se toman se lo toman y por qué piensa que el futbolista no tenemos derecho yo creo que deben de perdonar a todo ese grupo si el técnico lo necesita para el bien de la selección deben de perdonarlo porque todos hemos cometido errores y hay horas y horas también por supuesto mire que en todo respeto le digo lo del profesor Célico lo que pasó ahora no ganaron no hicieron un gol pero no le vamos a echar la culpa solamente a Célico no el error era que él quería insistir con esos muchachos para jugar en eliminatoria que son totalmente diferentes decía un técnico ahí voy nuevamente al profesor Ernesto Guerra o al profesor Montoya Lionel decía que tú no puedes jugar un campeonato solamente con puro muchachito decía él esta palabra en broma qué época del año prende los foquitos solamente en un solo mes decía él en diciembre entonces decía no tiene que mezclar el jugador de experiencia con el jugador joven para que se vayan adaptando porque todos hemos tenido nuestra oportunidad y aprovechado nuestra oportunidad llegó el momento del adiós a las canchas es triste muy triste cuando bueno yo no me retiré no es cierto porque me fui a jugar a Honduras vine de Honduras y ya no quise ya andaba metido con un partido político ¿por qué el jugador ecuatoriano no se adapta rápidamente al fútbol europeo? ¿a usted le pasó una experiencia? es una palabra que no nos entendemos nosotros todavía pensamos en mamá en papá en hermano en la ciudad en la ciudad costumbres la costumbre la alimentación creo que es complicadito eso lo está haciendo falta al fútbolista ecuatoriano principalmente adaptarse ¿no? y acostumbrarse cuando sale aquí del país ¿qué le costó a usted? mucho ¿en qué sentido? en el sentido de de la familia cuando yo llegué inclusive nosotros acá tenemos la costumbre de 16 a las 7 llegar a las 6 y media y allá a las 6 ya estaban en cancha ya estaban ellos moviéndose y cosas por el estilo ¿y usted sorprendido? sorprendido totalmente profe ¿cómo le gustaría que lo recuerden a Hermen Benito? con la sonrisa con la sonrisa porque siempre cuando comento o hablo con mis amigos siempre tiene que estar la broma no con la tristeza con la sonrisa con la sonrisa me voy a estar un poco contento cuando Dios me quede yo ¿qué le dice a los hinchas del fútbol? que siempre lo recuerdan la pantera la pantera bueno voy a hablar primero por el hincha de de Meleí Barcelona y luego con el de Quito o el de Quito voy a comenzar con el de Quito cuando voy a Quito ese hincha de Nacional y de Liga gracias por ese respaldo gracias porque se recuerdan todavía a lo que yo hice en la capital y al hincha de Barcelona y Meleí les pido de corazón que dejen la violencia que vayan a divertirse ver los jugadores de Meleí a Barcelona y que los niños nuevamente vayan a los estadios me recuerdo cuando se jugaba en el modelo en toda la esquina creo que en Supermax si puedo decir en mi comisariato estaba un cuartel del cuerpo bombero y cuando nosotros íbamos llegando al estadio habían las motos y las bicicletas uno decía está lleno el estadio y estaba el hincha de Meleí el hincha de Barcelona el hincha del Évere el hincha del 9 de Octubre una sola estaban juntos y nunca había problema yo les pido de que ese hincha se integre nuevamente al fútbol y que no haya ningún problema Las dos últimas profes ¿Cómo ve el campeonato de este año? ¿A quién lo ve el campeón? ¿A Barcelona Meleí Liga o a cualquier otro equipo? Bueno todavía por los nombres está Liga por las contrataciones ahí viene Barcelona viene Meleí yo creo que los tres van a pelear campeonato pero no nos olvidemos de Delfín no nos vendemos independiente que son clubes independientes creo que no quiere ser campeón pero cuando la tuvo para llegar a ser campeón no la fue yo creo que el presidente es un hombre al cual me le saco todas las veñas que hay que hacer porque el proceso que tienen esos muchachos ya lo saben ustedes más que nadie así que esperemos todavía no podemos decir quién porque esto recién comienza ¿no es cierto? por nombre lo damos a Liga a Barcelona a Meleí pero no todavía no podemos decir nada porque todavía no se comienza ahí en los campeonatos totalmente diferente ¿cómo ve Ecuador con este nuevo proceso de Jordi Croy? espero que le vaya bien nada más espero que le vaya muy bien lo veo desanimado con esa respuesta espero que le vaya bien vuelvo a repetir porque es dudoso dudoso porque esperemos que el técnico dijo es que él no va a ser un proceso nosotros queremos nuevamente tener un mundial pero es complicado es complicado estamos a un mes de las eliminatorias y no hay trabajo por eso le digo por eso no me quedo ni quisiera ni responder esa pregunta porque no hay trabajo y estamos dando ventaja finalmente si retrocediera el tiempo y llega una oferta del Emelec de Nacid Nemes ¿ustedes jugarían el Emelec o no? por supuesto si antes de ir a Nacional fueron los dirigentes de Emelec a Guayaquil y no pude venir a Emelec ¿por qué? porque me había ido a jugar al campo en Esmeralda y cuando regresé mi mamá lo quise pegarme una latiguiza de las buenas ¿por qué? porque decía siempre se dice que una sola oportunidad pero Dios me tenía preparado otras cosas que era llegar a Nacional pónganse que yo hubiera venido de Mele y no hubiera tenido las virtudes que Dios me dio en Nacional porque no nos olvidemos que siempre Mele ahí estaba Miori estaba Lupo estaba el Loco Siberia estaban unos monstruos ¿cuándo yo iba a jugar al lado de esos señores? Nunca porque entonces Dios dijo no te mando a donde puedas jugar ¿los mejores volantes que tuvo en el fútbol ecuatoriano que lo hicieron goleador? Vía fuerte en la selección estuve con Torre García porque Torre García salió de Nacional estuve Galo Vázquez también en la selección había un muchacho había un 5 estuve con Homero Valencia en la selección también era muy bueno yo creo que yo me mantengo con el caso de de Villafuerte como 10 y ahí Carlos Rón Carlos Rón y Galo Vázquez yo no sé cuál de los dos era mejor Profe le agradezco por este tiempo por estar con nosotros en Retratos siempre es complaciente hablar con usted de fútbol y sobre todo recordar a una historia viviente en lo relacionado al mundo del fútbol gracias gracias a ti y que el programa Dios lo permita que esto va a tener para largo perfecto gracias ha sido el invitado de lujo Hermen Benítez historia en demasía en el fútbol nacional goleador importante de equipos trascendentales en nuestro balopié esto fue Retratos sigan en sintonía en una próxima ocasión y no se olviden al que obra bien siempre le va bien el primer día de clases se convierte en su peor pesadilla pero como siempre toda madre encuentra una solución cuando se trata de su hijo LM te devuelve el control LM baterías a domicilio en el fútbol en el fútbol en el fútbol para que la madre en el fútbol en el fútbol y en el fútbol en el fútbol Gracias.